...y se escondió, le trajo la otra oreja. La señora Lina abrió la tanda y miró para adelante, miró para arriba, miró para abajo, miró para el costado, miró para el otro, y como novio a nadie, tomó la puerta. La señora Lina abrió la puerta con mucha fuerza, miró para adelante, miró para arriba, miró miró para abajo, miró para el costado, miró para el otro, y como no vio a nadie, cerró la puerta con mucha fuerza. Y como la cinta de lengua era muy buena, le dijo, miró para abajo, miró para arriba, Y como él quiera, puede ir a su casa a jugar y a tomar barretas. Y luego un besito, uno, y...